Para Carlitos Santamaría no todo es estudiar física biomédica, así es su vida cuando no está en la facultad. Es un trabajo de Jorge Gutiérrez Chamorro. Pues ahorita tengo un tropecabezas, una buena USB, una regla, una agrapadora, una plumo, un juego de mesa, a veces el misterio. Juguetes, un pizarrón, libros de química, física, biología y cálculo. Así es el cuarto de Carlos Santamaría, el universitario más joven de la UNAM. Aquí tengo una moto de Yoshi, un Mario Gat, un Mario, que este me lo regaló un primo de Navidad. Mientras los niños de su edad comenzaban la secundaria, él su licenciatura. Sus padres lo han acompañado en esta travesía escolar que no ha sido fácil. La profesora no dejó de hablar más que de un niño que agarraba la goma y que se la pasaba jugando con la goma todo el tiempo. Entonces fue una hora hablar del niño de la goma. Yo me acordaba de eso. Y yo dentro de mí decía, caramba, ¿quién será el niño de la goma? O sea, ¿quiénes son los papás? Ya saquen ese niño de aquí, ¿no? Además era el kinder, ¿a qué se va el kinder? Meses después me enteré que el niño de la goma era este cuate. Y es que han sido sus profesores los más renuentes a aceptar que es un niño con capacidades extraordinarias. Y fue su papá quien hizo frente al bullying que enfrentó Carlos en su primer año de carrera. Yo lo que le pedí al rector es lo mismo que le pedí a la directora en su momento, que era sentarnos y entender las razones de lo ocurrido. Ahora sí, si hay mala intención, si hay dolor, si hay, pues entonces sí pediría su renuncia. Una situación difícil para toda la familia. Siento impotencia, pues de que le sucedan estas cosas a mi hijo, ¿no? Que su hijo es lo que más duele. Para Carlos, la situación es más simple. ¿Y si tuvieras a los maestros en frente, qué les dirías? No, me pasaría ya. A pesar de su compromiso con el estudio, encuentra tiempo para divertirse. Estoy en triatlón. Voy agarrando el gusto porque pues también lo hago con otros niños, ¿no? Entonces también pues se echa relajo después del entrenamiento. Y hasta para realizar proyectos secretos. Luego tengo aquí una hoja escondida, sobre un proyecto que tengo, y está medio escondida para que quede así un proyecto así de recreativo, que lo voy a hacer en vacaciones. ¿Y podemos saber de qué es el proyecto? No, voy a tapar la parte que... Pero dice, no poner atención hasta después de terminar. En México hay un millón de niños sobredotados. La mitad concluye sus estudios en el extranjero, según datos del Centro de Atención al Talento. Carlos decidió quedarse y para su futuro, sus papás tienen una sola petición. Y una cosa que siempre le digo cuando me hace enojar es que por muy físico que sea, por muy biólogo que sea, por muy matemático que sea, siempre va a ser para mí más importante que sea una buena persona. Para Imagen con información de Jorge Gutiérrez Chamorro. Exacto, porque si la inteligencia racional no está puesta al servicio de la inteligencia emocional, pues luego no sirve de mucho, ¿no? Qué bonito consejo que le da su papá, ante todo, que sea una buena persona.